Bueno YouTube, tú siempre que me ves, me ves destruida y estoy destruida, nos levantamos a las 6 de la mañana para hacernos probar el COVID porque Tony y yo nos vamos de Honeymoon y nosotros traemos a nuestros padres de chaperones, pero obviamente vamos a estar en cuartos aparte y pues se van con nosotros en esta odisea, en nuestra luna de miel A new place, a new home, for a while, let me feel alive Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride A new man, passing by, life is good, best I've ever felt Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky I found my way, I found my way I was in the dark, I kissed it all, but made it through the day Cause I found my way, I found my way, in bad times, I know I'll be okay Cause I found my way, in bad times, I found my way, in bad times, I found my way Ma'am, you cannot be sleeping here, ma'am, ma'am Mira Mira I bisa to go opposite cancothe de cancel de sueño be where night Italia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamita! ¡Ah, mira mami ahí! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias! así como yo lo hago me di un solo shot de tequila pero esos shots de tequila son como triple shot de tequila ya me siento ya me siento que no siento que ya sientes que no sientes siento el calentón de PR en México nos vamos a ir a la tour estamos hablando aquí en Costa de Maya en México ya no tuvimos el primer shot de tombo y ahora vamos para no sé para donde vamos pero se va a decir yo creo que vamos a ir a donde estamos en Chachovín Chachovín ahí estamos ahí por ahí y no pude grabar porque tenía ya para mi papá pero les enseñó la foto yo no grabé yo tiré fotos yo cumplí ay me caigo yo cumplí ay me caigo ay me caigo y ay me caigo ay me caigo y ay me caigo ay me caigo la barra está cerrada es serio es un falso 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 falso ok ¿está bien? no 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!